O sea, los problemas con la mamá de Matías fue a partir del casamiento. Antes tenías una relación cordial. Así es. O sea, el hecho de casarte le cambió, porque bueno, ya era la mujer de su hijo y sentía que lo perdía, o también, como decía Cintia, hay un tema económico detrás. Más allá del sentimental, de la relación madre-hijo normal. Y celo, claro. Es como yo dije, es una persona muy intensa, que quiere manejar todo, que todo tiene que pasar por ella. Y yo creo que el que él forma una familia, fue conmigo que decidió casarse, pero podría haber sido con cualquier otra persona. Que se casara, formara una familia, a ella no le iba a agradar mucho. María, Elena te dijo, vos me robaste a mi hijo. Así es, las palabras de ella fueron, vos me robaste a mi hijo.